Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de último minuto. Tres presuntos delincuentes fueron abatidos la noche de este miércoles en el ensanche Luperón, Distrito Nacional, por efectivos de la Policía Nacional al supuestamente enfrentar a miembros de una patrulla que les daba seguimiento tras varias denuncias de asaltos cometidos por ellos. Los hombres, de acuerdo a denuncias, tenían en zozobra a comerciantes de varios sectores capitalinos. Las muertes de los hombres fue confirmada a la prensa por el vocero de la uniformada, Diego Pesquiera, quien dijo que en poder de ellos estaban tres pistolas y otras evidencias. Agregó que formaban parte de una banda de asaltantes de comercios. Hasta el momento, dos de los oxisos han sido identificados solo como el mello y brailín. El otro está en proceso de identificación, el vocero de la policía rehusó hacer más declaraciones al respecto bajo el alegato de que profundizan las pesquisas. De acuerdo con informaciones extraoficiales, los oxisos tenían en zozobra a los comerciantes de las barriadas Villa Juana, el ensanche Espaillat y el Luperón, donde cayeron muertos hoy. Según datos, los muertos pertenecían a una banda que se dedicaba a atracar colmados. Tiene siete miembros y los demás están siendo buscados. Por otro lado, un conductor de California escapó de la muerte después de que una roca gigante cayera por una ladera en Malibú y aplastara su carro. El suceso tuvo lugar en la cuadra 20.000 de la autopista de la costa del Pacífico, donde Mauricio Henao había estacionado su Toyota Prius frente a su casa. Momentos después de salir del vehículo para recibir una llamada telefónica, dijo, escuchó un ruido fuerte y vio que una roca de cuatro pies cayó. El propietario del auto cree que la llamada telefónica que lo había llevado a salir en el último momento le salvó la vida. Mi novia me llamó y me dijo, oye, puedes coger mi bolso que dejé allí, así que cuando volví a entrar escuché un ruido, dijo Henao por separado a ABC7. Henao se tomó un selfie sonriente con su auto destrozado en el fondo, pero admitió que el incidente no era un asunto de risa. Estoy bastante conmocionado, dijo Henao. Sinceramente, no creo que vuelva a aparcar aquí después de esto. Estoy un poco traumatizado por todo este calvario, punto Henao comparó su relación con la muerte con una trama de la franquicia de películas de terror final Destination, pero en una nota más ligera, sugirió que su afortunado escape podría ser un buen presagio. Siento que debería jugar a la lotería, dijo. No se informó de lesiones como resultado del incidente, pero otro coche estacionado sufrió daños por la caída de escombros. La enorme roca cayó cuando el sur de California estaba lidiando con las secuelas de tormentas implacables que causaron inundaciones mortales, deslizamientos de barro y rocas y sumideros en la región.